Bueno, yo quiero comenzar dando algunas palabras de ánimo para todas esas personas que las están pasando mal, pues es una situación difícil y nosotros estamos acá reunidos pues tratando de aportar nuestro granito de arena. Así que espero que pronto mejore su situación y pues nada, que no es toda nuestra, bueno, la poca o mucha ayuda que logremos emitir para todos ustedes, pues que sea de mucho valor. Y bueno, como lo decían mis compañeras, mi nombre es Ricardo Cuauro, yo soy Frontend Developer y soy voluntario activo en las comunidades tanto de JavaScript Chile como en la recién fundada comunidad de JavaScript Venezuela. El día de hoy yo vengo a hablarles un poco sobre mi amigo Gepetto y quizás algunos ya lo intuyen por la miniatura que tengo en el slide, pero si es que no, les comento que mi amigo Gepetto no es más que un seudónimo para ChatGPT, ¿ya? Así que de aquí en adelante, si menciono a Gepetto repetidamente, sepan que estoy hablando de ChatGPT, ¿ya? Entonces, yo quiero comenzar con que, bueno, perdón, tenía que haber pasado el slide, pero no me había fijado que no estaba seleccionando la pantalla correcta, así que bueno, estamos en vivo y son cosas que pasan. Bien, ahí les comparto mi LinkedIn por si me quieren agregar, si quieren conectar conmigo y bueno. Bueno, ¿por qué escogí esta charla? Pues la versión corta, pues es que cuando yo escuché el llamado de la comunidad de JavaScript para participar en este evento benéfico, yo sinceramente no lo pensé dos veces. Yo dije, sí, yo me apunto y así fue. Pero entonces surgió un problema y aquí viene la segunda, o sea, la parte más larga de esta razón, de este, de por qué escogí a ChatGPT como, o sea, a mi amigo Gepetto como charla para este espacio. Y es que, bueno, es mi primera vez dando charlas entre comunidades y, bueno, después de agendar una hora para poder presentarme acá, ante todos ustedes, yo solamente quería aportar mi granito de arena, pero me puse a pensar también en que, bueno, Ricardo, ¿y de qué vas a hablar ahora? Porque si bien tenía dos grandes ideas, era, fue algo muy complicado, ya que en principio los bloques de charlas eran de 50 minutos. Entonces, bueno, las dos ideas que tenía eran perfectas para ese, para ese, para esa cantidad de tiempo, ¿ya? Pero bueno, ahí, cuando la comunidad de JavaScript Chile me invitó al evento, pues obviamente yo dije que sí, yo me uno, por supuesto. O sea, todo lo que sea para apoyar, todo lo que sea en beneficio de otros, está, o sea, lo voy a tener contemplado siempre. Y entonces, me di cuenta de que, obviamente, como no había hecho ninguna charla en mi vida, en este, o sea, bajo este contexto, yo dije, bueno, es que se me va a dificultar actualmente. Estoy nervioso, pero no importa, porque aparte de que estoy chiquito, bueno, no soy chiquito como tal, pero sí estoy chiquito en cuanto a esto, porque ya que es mi primera experiencia dando, dando una charla de este tipo, bueno, la cosa es que, nada, me atreví y aquí estamos. Así que, la primera charla que se me ocurrió para dar en este espacio fue, ¿cómo ser freelance con WordPress y no cobrar 5 dólares por un sitio web? ¿Por qué se me ocurrió esto? Pues, ya que tengo más de 10 años de experiencia trabajando con este SMS y conozco de primera mano personas que, lastimosamente, regalan su trabajo debido, bueno, por culpa de otras personas y plataformas que fomentan la, digamos, una competencia demasiado agresiva en cuanto a precios se refiere. Entonces, si vamos a Fiverr, por ejemplo, o a Freelancer, podemos ver que hay ofertas para crear sitios web a partir de 5 dólares. Eso es absurdo, o sea, entonces, la idea era que no regalaran el tiempo. La segunda charla que se me ocurrió es, conviértete en front-end developer de manera autodidacta. Y esto viene ya que actualmente, bueno, esta idea viene ya que actualmente en mis tiempos libres yo estoy haciendo streams en Twitch y me dedico a enseñar a esas personas que no tienen ni idea de cómo comenzar en este mundo, ¿ya? Hay algunas personas que llegan en chat de otros streamers súper grandes, como por ejemplo Meadu, que ya nos visitó, y siempre preguntan, o bueno, no siempre, pero es muy recurrente, ¿cómo comienzo? O sea, ¿cómo logro hacer esas cosas que tú haces? Y si bien los streamers les pueden dar respuestas a algunas personas, como que, bueno, te recomiendo comenzar por aquí o por allá, la cuestión es que no se les atiende de una manera correcta, porque obviamente, al ser streamers súper, súper grandes, tienen esa dificultad, pues no todos pueden estar leyendo todos los comentarios del chat, no se le puede dedicar tiempo a las personas, ni nada de eso. Y entonces, vuelvo a la parte de que como yo estoy chiquito, tanto en Twitch como ahora presentando mi primera charla, yo sí puedo tomarme el tiempo de leer esas inquietudes que tienen las personas, de cometer los errores que cometen las personas, y entonces de eso van todos mis streams. Así que, bueno, nada. Esto, cuando Leslie me comentó de que podía preguntarle a ChatGPT sobre cómo, o sea, sobre qué era lo que podía hablar en esta charla, ahí fue cuando se me ocurrió esta grandiosa idea. Y es que no se imaginan la cantidad de información que se consigue con ChatGPT, ya que es, o sea, bueno, desde hace mucho tiempo es prácticamente mi mejor amigo. Y hoy, o sea, ya lo tengo más que afirmado, o sea, ChatGPT ya se ha convertido en mi mejor amigo. Yo creo que, bueno, no creo que salga una, bueno, si sale una nueva versión o otra idea más potente, pues igual ChatGPT se llevará un lugar aquí en el corazón, porque me ha ayudado bastante. Así que nada, esta es una charla hecha completamente por ChatGPT, ya. Y entonces, acá, partiendo por la imagen que ustedes pueden ver, esta imagen fue creada con el chat de Bing, y esta imagen la conseguí en la primera iteración con un prompt súper sencillo. Así que, cosas que hace la inteligencia artificial excelentemente bien, o sea, actualmente, porque ha mejorado muchísimo esto, pues. Y entonces, bueno, partiendo de esta, o sea, partiendo ya con esta imagen, con ChatGPT como cyberpunk, y teniendo en cuenta ya las charlas anteriores que dieron por lo menos Sebas, que estuvo comentando algunos tips para presentaciones, que de ahora en adelante los voy a tener en cuenta, y Ana, que también estuvo comentando acerca del diseño de las presentaciones, ahora yo creo que complemento perfecto todas esas dos charlas anteriores, ya que ahora les voy a enseñar cómo pueden armar una charla con Gepeto, si no tienen ni siquiera idea de qué cosa pueden hablar. Así que, bueno, yo comencé preguntándole a Gepeto que si le podía decir Gepeto, y obviamente ChatGPT me respondió que sí, que le podía decir Gepeto si eso le gustaba, si eso me gustaba, perdón, y que cómo me podía ayudar. Y bueno, acá viene el prompt. Es como que, bueno, Gepeto, necesito hacer una charla sobre tópicos de tecnología, ¿podrías ayudarme con algunas ideas? El público al que va a dirigir esta charla, en su mayoría son desarrolladores de software, sitios web, aplicaciones, etc. A su vez, este público es entusiasta de la tecnología, y no es necesario que la charla trate estrictamente sobre estos temas, ¿me entiendes? Puede ser algo en general o también específico. Acá hay algunos puntos claves que tiene este prompt. Por ejemplo, al principio le digo que, obviamente, que necesito hacer una charla sobre tópicos de tecnología, y acá le estoy diciendo que cuáles son las respuestas que me tiene que dar. Le pregunto que si me podría ayudar con ideas, para que, obviamente, sepa que me tiene que dar ideas. El público al que va a dirigir la charla, ya le estoy dando una audiencia objetiva, o sea, esto ya está mejorando el prompt significativamente, que son desarrolladores de software, sitios web, aplicaciones, etc., pero que a su vez no todos son desarrolladores de software, sino que es un público entusiasta por la tecnología en general. Y que la charla no debería ser estrictamente acerca de sitios web, aplicaciones, en fin. Cuando le digo me entiendes, es porque ya querías ir creando ese vínculo, por así decirlo, con mi amigo. Y, bueno, entonces, Gepeto me responde y me dice, aquí tienes algunas ideas para tu charla sobre tecnología para desarrolladores entusiastas. Entonces, la primera idea que me dio fue, la evolución de la experiencia del usuario. Explora cómo la tecnología ha influido en forma en la que los usuarios interactúan con aplicaciones y sitios web, y cómo los desarrolladores pueden mejorar la experiencia del usuario. La segunda idea que me dio fue, desarrollo sostenible de software. Examina prácticas, herramientas para desarrollar software de manera sostenible. Eficiente y amigable con el medio ambiente. Esto es muy importante. Entonces, la tercera idea que me dio fue, inteligencia artificial en desarrollo de software. Aborda el papel de la inteligencia artificial en la automatización de tareas de desarrollo, desde pruebas hasta generación de código. O sea, bastante bien. Tendencias emergentes en el desarrollo web. Destaca las últimas tendencias en tecnologías que están dando forma al desarrollo web, como Jamstack, WebAssembly y más. El desarrollo ágil en la era digital. Explora cómo las metodologías ágiles se adaptan a los desafíos y oportunidades en el desarrollo de software de la era digital. Y así sucesivamente me dio un total de 7 puntos, o sea, 7 ideas, para poder crear una charla de alguna de esas ideas. Pero esto no se queda aquí, porque aparte de tener la idea, yo necesito desarrollar la idea. Y como contaba con poco tiempo, pues, obviamente seguía adelante. Así que, bueno, le pido a mi amigo, le digo a Gepeto, que si pueda expandir un poco más cada una de esas ideas. Y, bueno, ¿qué creen que pasó? Pues, obviamente, me dio mucha más información. Me dice, en la evolución de la experiencia del usuario, puedes hablar de, o sea, puedes ir investigando acerca de cómo la interacción de usuario-máquina ha evolucionado con avances tecnológicos. Analiza casos de estudios sobre la mejora de experiencia del usuario mediante el diseño centrado en el usuario y nuevas tecnologías. O sea, interesante. Es poco, creo yo. Así que, bueno, desarrollo software sostenible de software. Destaca la importancia de desarrollar software de manera eficiente y con menor impacto ambiental. Presenta prácticas como la optimización de código, el uso de energía renovable en centros de datos y la eficiencia en el ciclo de vida del software. Y así me iba dando ideas, o sea, ideas extras para cada una de esas ideas principales. Entonces, ya, tengamos en cuenta que yo parto desde la premisa de no saber de qué hablar, porque en principio yo ya pensaba en una charla un poco más profunda, o sea, donde podía estar dedicando un poco más de tiempo, y ahora que el tiempo había sido reducido, yo sentía que, o sea, las charlas en las que había pensado no iban a funcionar, o sea, iba a quedar mucha información por fuera. Y es por eso que, bueno, les estoy mostrando cuál fue mi, o sea, mi camino a seguir para conseguir un tema. Pero en este camino, en el que yo seguí para conseguir un tema en el que hablar, me pareció muy interesante toda la respuesta que me estaba dando mi amigo Gepeto. Y entonces yo dije, ya tengo la charla, pues, puedo hablar sobre esto, sobre cómo crear charlas con ahora nuestro amigo Gepeto, porque seguramente es muy amigo de todos ustedes, o de la mayoría, porque seguramente lo utilizan. Así que, bueno, le pregunto después que si me puede ayudar con enlaces referentes a cada uno de estos temas. Y acá le estoy pidiendo más, o sea, mayor información para hacer mi propio research, y luego hacer que, o sea, expandir todas esas ideas, digamos, principales y secundarias que me dio, o sea, por mi cuenta, ¿ya? O sea, ya no depender única y exclusivamente de lo que me decía Gepeto, sino ya buscar fuentes, o sea, que me diera algunas fuentes por dónde partir. Y, bueno, ¿qué creen? ¡Tarán! O sea, ChatGPT me da, o sea, puntos de partida. Bien, ya me da la idea principal, también me da las ideas secundarias, y además me da prácticamente documentación, o sea, de dónde partir. Si yo leo cada uno de estos artículos, obviamente voy a conseguir más información relacionada, y puedo buscar otras cosas que estén relacionadas con el tema de internet, ¿ya? Entonces acá, aquí me pongo un poco más, digamos así, más hardcore. Es que, si quiero hablar de todos estos puntos que has mencionado en mi charla, ¿cómo debería estructurar la misma? ¿Existe alguna estrategia? Nunca he ofrecido una charla en una comunidad de tecnología. Ayúdame, por favor. Es que estoy chiquito, es mi primera charla. Así que, bueno, Gepeto, obviamente como es un muy buen amigo, él me ayudó y me dijo, puedes partir por acá. Introducción, saludo y presentación. Un breve contexto sobre la importancia de los temas a tratar. Entonces después va desplegando cada uno de los temas, y fíjense bien que estas también son ideas, digamos, o sea, estos puntos que ya me están dando aquí, serían como que la idea terciaria de dónde partió todo, ¿ya? Porque esto, o sea, obviamente me está hablando de los mismos temas, porque le estoy diciendo que voy a hacer una charla con los temas que él me recomendó, y acá me sigue expandiendo muchísimo más los temas. Entonces, me dice que para cada uno, o sea, es una presentación de la evolución histórica en caso de la evolución del experiencia del usuario, en el desarrollo sostenible de software, ejemplos y prácticas y herramientas, inteligencia artificial y desarrollo de software, casos de uso práctico, por poner un ejemplo. No me pongo a leer todos porque, obviamente, el tiempo apremia, pero no importa. La idea es que acá ustedes están viendo toda la información que me entregó mi amigo Zapeto. Entonces, bueno, acá pueden ver que hay demasiados puntos, y entonces, obviamente, me dio siete ideas para hacer charlas distintas, y yo quiero hacer todas esas, o sea, quiero combinar todas esas charlas y hacer una sola. Eso es prácticamente imposible, porque sería una charla súper, súper extensa. Sin embargo, acá me lo está resumiendo. Entonces, bueno, fíjense que da toda la estructura de la charla. Así que, bueno, al final, Zapeto me dice, recuerda practicar tu charla varias veces para sentirte cómodo con el contenido, y asegúrate que se ajuste al tiempo asignado. Buena suerte con tu presentación. Qué bonito es, Zapeto. O sea, cómo no quererlo. Entonces, bueno, pasa que esta charla, si soy sincero, la practiqué hace dos horas nada más. Así que, bueno, esto está saliendo prácticamente de manera espontánea. Y, bueno, esta, o sea, sería más o menos la, como que mi proceso investigativo de cómo estructurar una charla utilizando Zapeto. Pero aún hay más. Yo también utilizo Zapeto en mi día a día. Y esto es un caso de uso importante, porque, fijámoslo, el Zapeto en mi día a día es mucho más interesante. Yo trabajo en un e-commerce que tiene más de 1.500 productos creados, publicados. Esos 1.500 productos se replican en distintos marketplaces. Y cuando yo partí en esta pyme, teníamos estos tres problemas principales. La descripción de los productos eran demasiado técnicas. ¿Por qué? Porque, bueno, la descripción se la habían copiado y la habían pegado directamente desde la ficha técnica de un producto. Y tengamos en cuenta que no todos los usuarios que compran nuestros productos tienen ideas sobre tecnicismo. Ya, entonces, esto hace que, obviamente, existe una barrera entre el usuario y el producto. El SEO era deplorable. O sea, recibían pocas visitas orgánicas. Y las ventas eran demasiado bajas. No voy a decir que eran, o sea, que no tenían ventas, porque, obviamente, si se vendían, si no, no me eran contratados, porque no tendrían cómo pagarme. Ya, pero era eso. Esos eran como que los tres puntos de dolor que teníamos que atacar. Entonces, ¿qué hice yo apenas entré? Bueno, mi tarea principal fue crear esos productos nuevamente, ya, pero analizando y resumiendo cada una de las fichas técnicas. Y esto lo hacía para mejorar el copy de cada una de esas descripciones de los productos y hacer que esas descripciones no sean demasiado técnicas. Entonces, si tenemos en cuenta que son más de 1.500 productos, se podrán hacer una estimación de cuánto me demoraba. Así que yo voy a leer el chat en este momento para que ustedes vayan diciendo aproximadamente cuántos productos creen que yo podía actualizar día a día. Además, el segundo punto era las mejores prácticas de SEO. Porque, obviamente, ya tenía un background con el marketing y tenía ya el conocimiento de cómo mejorar el SEO. Entonces, bueno, ¿cómo implementé? O sea, ¿qué acciones tomé con Gepeto y cómo me ayudó a mejorar en mi rendimiento? En las descripciones amigables con el usuario, yo lo que hice fue ir perfeccionando un prompt. Que, obviamente, poco a poco iba alimentando para obtener un mejor resultado, para satisfacer mi necesidad. Además, en ese prompt incluía gatillos mentales para vender más. Porque, obviamente, no es lo mismo crear un producto y en la descripción colocar haz clic aquí y compra. Porque, o sea, puede funcionar, sí, como un call to action, pero no es un call to action que en realidad venda, ya. Porque ya ahí le estás diciendo al cliente como que, hey, cómprame, cómprame, cómprame. Y no es así. O sea, la idea es vender, pero como que meterte en la mente de tu comprador, ya, de tu posible comprador. Y la optimización SEO. Eso lo conseguí con Gepeto en mi día a día. Leí el chat y ninguno dio un aproximado de cuántos productos podía publicar día a día. Entonces, aquí vemos. Antes de Gepeto, yo podía actualizar uno o dos productos por día. Porque, obviamente, estas fichas técnicas tienen demasiada información. Después de Gepeto, logré actualizar más de 10 productos por día. Importante mejora. El SEO era pésimo porque, obviamente, no teníamos, o sea, no estaba la plataforma en la que anteriormente tenían el sitio web. No era muy amigable con el SEO. Luego lo migramos a WordPress con WooCommerce porque hashtag Team WordPress. Y con WordPress logré mejorar el SEO. Y gracias también a Gepeto. Entonces, también teníamos de 2 a 4 ventas por semana con Gepeto. Y gracias a todos los beneficios que nos dio, con las descripciones amigables, con los gatillos mentales que disparan ventas y todo lo demás. Ahora podemos tener más de 4 a 10 ventas por semana en todos los marketplaces. Entonces, esto es una gráfica de enero de 2024. Fíjense cómo las visitas orgánicas que recibe el sitio web de nuestro e-commerce es mucho más grande incluso que los anuncios. Obviamente, el tráfico social orgánico es complicado porque prácticamente he estado trabajando en solitario en este proyecto, pero bueno, se hace lo que se puede. Así que es un numerito para que lo tengan en cuenta. Y bueno, con Gepeto en mi día a día yo logré mejorar mi rendimiento en cuanto a las tareas que tengo asignadas día a día, digamos que un por día fácilmente. Así que obviamente Gepeto me hace mucho más productivo. Y de ahora en adelante, ahora que también me ayudó a cómo crear una charla, ahora obviamente es mucho más amigo de lo que ya era antes conmigo. Y bueno, nada. Esa fue toda mi charla.